Música Hay una parte que es el sector de trabajo que casi nadie conoce, no es cierto. Música Arranquemos al regalo, es que no ha llegado. No me dejo la notificación. No, no he llevado Bueno A mí me van a aparecer Bueno 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 Hola, hola Hola, hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos De Medellín, Colombia Estamos acá Dándoles Estamos acá En esta mañana He sido vulgarmente abandonada No me enteras Estamos en esta mañana Tratando de hacer un live cortico Pero sustancioso Hemos estado supremamente ocupadas Todos estos días Suponemos que como ustedes Haciendo muchos arreglitos de amor y amistad Trabajándole al asunto Pero no queríamos dejar el día Porque ayer por más que luchamos No nos dio el tiempo No queríamos dejar pasar este día Sin hacerlo ¿Listo? Entonces vamos a trabajarle al asunto ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Les vamos a marcar un globo burbuja Ya ¿Cómo se los voy a marcar? Va a ser un globo burbuja Marcado Como con letra Decorada con sandía Si ustedes Durante este video Dicen ¿Pero cómo hizo esa letra? ¿Pero de dónde la sacó? Quiero que vayan y busquen en nuestros videos Que tenemos abecedario sandía Acá Nosotros se los enseñamos paso a paso Y lo van a elaborar ¿Listo? Entonces vamos a camellarle al asunto Que gracias por la noche de oración Oigan Pedimos perdón de antemano Por la basura El reblujo Que hay en todos lados Que sí es reblujo Pero es porque cuando uno está trabajando en esto Sin parar Ya para estos días Se barra y vuelve y se queda Se barra y vuelve y se queda O sea Estamos camellando Entonces perdonen No vayan a creer Que ahí no Están tan desordenadas No Es porque vamos recogiendo Trabajamos una Recogemos Trabajamos Entonces Les pedimos Les pedimos Perdón por eso Listo Entonces vamos a camellar Este es un globo burbuja de 24 Alzate Ella les dijiste que mañana Que hoy en la noche tenemos taller Hoy a las 7 de la noche Tendremos un taller de letra Timoteo Y marcado en globo Les voy a enseñar A la letra Timoteo paso a paso Se les va a enseñar El uso de cuadros marcadores de vinilo Tips de decoración De todas las letras Y cómo marcar en los globos Que es lo más importante Listo Es a las 7 de la noche Vale 60 mil pesos Estamos hablando De moneda colombiana Tienen todo el día Para inscribirse El taller es a las 7 de la noche Bueno Es un taller Virtual Aquí Ya me voy a ir para allá No Para dónde Ah voy Ahí está En el taller Les voy a enseñar Cómo hacer para que los globos Les quede derecho Centrado Que no les quede arriba Que no les quede abajo O sea Toda esa explicación Forma parte De el proceso Listo Dígame ¿Listo mi hija? Listo mi hija No estaba viendo A ver cómo se veía el relojito A ver Yo me voy a correr Por dos días Me voy a correr así Un trisito Ya No No se veía mejor antes Imagínense ustedes Marcando bien hermosos Estos globos Ahora Para esta fecha Pueden todavía Trabajarlos Me habían y pasados Para que Personalicen Este taller Es un taller Que se hace virtual Se hace por mucho Cerrado en Facebook Pero van sin avisar Pero no los destierran A donde sea Este es un cliente Que acaba de checar Y no había venido Al local nuevo Dame un segundito Luis porfa Espérate un momento A explicarle Espérate un segundito Que vino un cliente Y no sabe Que estamos en un live Y no había venido Al local luego Ya vamos Ya vamos a seguir Usted sabe Que toda la gente Hay casi 400 personas Escuchándole la bulla A usted Que acabo de hacer Como se siente Madre venga pues Siga mi amor Que tenemos que terminar Alguien dígale algo Hágale pues Espérame que tenemos Que terminar este video Y pensamos Si lo atendemos Pero que es que Que no avisamos Bueno sigamos Sigamos Mientras el sigue alegando Y él no va a parar Él no va a parar Está diciendo Que ella ya está lista Para el taller Que ella es de México O sea Que las que están en México No tienen disculpas No tienen disculpas para decir Que no se han podido Conocer con nosotros Vea Todos los que quieren Participar de los talleres Y están en otro país El pago lo pueden hacer Por Paypal Hay muchas personas Que le dan fe Que lo han logrado Hemos tenido Personas de Ecuador Personas de México De todos lados Se llama Alu y no Es que él es así Siempre Él siempre ha sido así Es que no Pero que cantaleta Mijo Bueno Sigamos Ustedes creen Que es charlando Él ya Ahí se queda Todo el día Dando la misma lora Es que buenos días señor Véalo Es que es en serio Que lo están saludando Hola Oye Es que este es no le Acá Salud eres acá ¿Cómo están? Quisieron dejarme un cargando Guadalupe ¿A cuál Guadalupe? La hija suya ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo van estos días? ¿Y dónde? ¿En la guardería? ¿En serio? Oiga Esto ya se volvió visita Vea Sigamos Espere 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 Bueno chicos Los que estén de pronto No Él no le importa Muchachos Él sigue Él hace de cuenta Que esta vaina Para él este life Y nada es la misma marranada Perdón Todos los que pregunten ¿Qué es este abecedario? ¿Esta letra? ¿De dónde? ¿Cómo hacen para ver Las letras completas? Simplemente Buscan en nuestros videos Se llama Abecedario Sandía Tal cual así le puse Abecedario Sandía Ahora que iba a empezar Mi mamá me dijo Pero cómo así Solo vas a hacer Esas dos letras Y el abecedario Completo O sea Ni ella se acordaba Que este abecedario Lo habíamos hecho ¿Y Claudia quedó ¿Y Claudia quedó muda o qué? Era que estaba viendo Todo lo que estabas haciendo Y estoy deleitada Viendo Es En serio Muchachas A mí hay cosas que No ¿Cómo ella hace esas cosas tan fáciles? Yo a veces me pego unas enredas Haciendo cualquier cosa Y la veo a ella como Este ahora lo vamos a terminar ¿Listo? Entonces le recordamos Necesito que se seque Le recordamos a todos ustedes Que esta noche tenemos un taller virtual En grupos cerrados En letras Que incluye como Acá Incluye todas las letras En el abecedario Sabes que es una cosa Que lo pasas Es el taller En grupos cerrados Pueden pagar Desde cualquier país Si están en Colombia Tenemos habilitadas Varias cuentas Si están en Fue el país Por Paypal Y No se lo pierdan Porque todavía tienen Tiempo de personalizar Globos Burbujas Globos Normal Lo tradicional Que esos desayunos Les queden con letra Bien En los Dice Confirmo Yo lo vi cuando le enseñaste Ah bueno Que bien Que haya quien se acuerde De este abecedario Que fue precioso Y está completo Para los que pues Simplemente no vayan a escribir Te amo Sino que vayan a escribir Otras palabras Ahí está el abecedario completo Se nota mucho Que ese es mi puesto De trabajo Es más desorganizadito De todos Yo a este te amo Si quisiera por ejemplo Solo se le puede hacer Corazoncitos Pero pues ya que es el abecedario Como estamos haciendo Como en modo sandía Bueno ahí paré Vamos a hacerle una sandía Pequeñita por aquí Pues una sandía Bien atravesadita Se luzca Se luzca Se si o no Niños Niñas Bueno tenemos 600 personas Que me imagino Que todas van a ir A compartir Este video Ya compartieron Este live Me imagino Que van a ir A compartir Esta belleza Me imagino Que ya Están listos Para Preparados Para el taller De esta noche Que es un taller Virtual De letra Timoteo Dice Lisa Saludos Son mis favoritas Hormiguitas Desde México Soy Hilda Hola Hilda ¿Cómo estás? Con ustedes en la despo No se imaginan Que tanto he mejorado Gracias Gracias Ay Hilda Que mensaje tan bonito Muchas gracias Son mensajes Que lo único que hacen Es motivar A las otras personas Diciéndoles Que si Que tomen estos talleres Que nosotros estamos ahí Para enseñar El taller De Timoteo Esto no es Timoteo Pero el taller De Timoteo Y de marcado De globos Es hoy A las 7 de la noche ¿Cuánto vale? 60 mil pesos ¿Cómo se inscriben? Me escriben al Whatsapp Yo soy la que les respondo Yo les paso los datos Yo les hago la inscripción Yo les envío el link Y nos vemos a las 7 de la noche Vale Yo quiero el taller Pero yo no puedo estar A las 7 de la noche Lo ve cuando quiera Lo ve a las 12 Que llegue sin vergüenza A la casa O lo ve mañana O lo ve mañana Del trabajo Porque el taller Queda de ustedes Ese taller Queda de ustedes Esa clase No se borra El grupo No se cierra Y ustedes Si lo ven después Ustedes pueden hacer preguntas Hacer lo que ustedes deseen Porque nosotros Estaremos atentas Para contestarles Es común y corriendo Es como ustedes Si estuvieran viendo Un video en vivo Definitivamente Esto es Tengo que esperar A que se me seque Esta partecita Para hacerle los punticos Vamos a hacer una sandita Ahí como Quien quiere la cosa Y el que no Listo ¿Cómo les parece Que Luis Fernando Es el cliente Que está aquí Que en estos momentos Se equivoca Ya llega la esposa Y le dice Oiga Si pilla Si pilla Mi mamá Como lo involucra Amor Es que Te exploto ¿Y sabe Que le contestó Luis? Ay Dios ¿A qué país? Usted analiza Luis No, ¿cómo le parece? Como Es que ríase duro Lo va a obligar Dígale Si me haces cuento No, no, no No, no, no Vea Les quiero recordar Que tenemos Taller virtual Ya grupo Privado Tenemos clase De fofuchos De lettering De cómo poner precios Y de anchetas Si también quieren Adquirir esos talleres Me preguntan Al whatsapp Que eso no es Sino también Se les pasa el link Y ya queda Ustedes entran a google Y colocan 60 mil Pesos colombianos En la moneda De su país Y eso es De inmediato Que les da respuesta Este globo Va a ser Lo primero Que va a vender Ya Mejor dicho Luis Te voy a vender Este globo Ya Ave María Mi amorcito ¿Quién lo manda Venir tan temprano? Muchachos Nos está acosando El cliente ¿Qué hacemos? Entonces será Producir así como Están produciendo Ustedes Que lo veo muy bien Muy internacional Y todo Oiga, oiga Luis, subo para que vean Yo sí me quedé Muy local Se habla bobo Y él sigue dando Lora con eso Acá debimos esperar De pronto un poquito más Pero aún así Nos está funcionando Oigan, por allá El cliente subió Está en el taller Está en el taller El solito El mismo Me tiene que atender Ahora dejamos Número de whatsapp En esta publicación Para que nos escriban Para que nos busquen ¿Cómo está quedando Este asunto? Hermoso Hermoso Pero sí se ve Sí, sí se ve Oígalo diciendo Cosas por allá Arriba Solo Bueno, entonces Vamos a rematar Se los iba a hacer rojitos Valentina Si todos los talleres Siguen disponibles Después de que sea En grupo cerrado Por Facebook Todos los talleres Están disponibles Ustedes los pueden comprar Cuando ustedes Por ejemplo Ahora Muy temprano Se vendió uno De De fofuchos Ese taller Se dio hace dos semanas La persona que está Siguiendo el taller Aprendiendo O sea Ustedes pueden Se les ingresa al grupo Pueden pagar el taller Cuando deseen ¿Cuál? Estoy a lo nada Viendo la facilidad Con la que Ale Hace esas letras Yo lo puedo Pero tengo mano De maraquero De maraquero ¿Cuál es la finalidad De este taller Hoy a las 7 de la noche? ¿No les parece muy raro El horario y todo? Es que Ustedes mañana Después de que van El taller hoy Mañana Se levanten Y personalicen ahora Para amor y amistad Para que el sábado O sea Para que mañana Y el sábado Marquen Marquen sus cabajas Marquen sus globos O sea Ya le saquen El primer provecho Al taller Entonces Es hoy A las 7 de la noche ¿Listo chicas y chicos? A compartir A compartir A compartir Este video Ya se los voy a Abandonamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar siempre Con nosotros Vean la oración de la noche Que fue muy 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 hermosa Vaya búsquenla Listo chicas y chicos Chao Chao Chao